Hola, en esta ocasión este poema es un homenaje que Joel Carruzzi le escribe a una joven que tuvo una trágica muerte. Un día se encuentra una madre desconsolada en sus redes sociales y ella le comparte su historia trágica. Y a raíz de eso Joel escribe un poema y le hace un homenaje a su hija de esta madre desconsolada. Le ponen por título Un rocío desde el cielo. Dice así. Hace años emprendiste de mi hogar un fugaz vuelo. Hoy quisiera sentir tu calor pues casi muero frío. Eterno seguirá mi dolor y desde el cielo cae un rocío. Mi almohada será por siempre mi gran pañuelo. Tus lágrimas me llenan porque las veo llegar del cielo. Donde tu recuerdo siempre estará junto al mío. Mi vida sin ti ha sido el más doloroso y gran desafío. Porque sin ti mi vida será siempre todo un duelo. Arrodillada le pediré a mi Dios que me dé el consuelo. Porque en mi tristeza yo casi ni siquiera sonrío. En el sueño seguiré soñando mi hermosa hija Rocío. Aunque en mis madrugadas siento el desvelo. Sé que arriba estás con tu abuelita y tu querido abuelo. Mientras yo seguiré recordando con ese vacío. Solo en tus hermanos y en tu memoria es que yo confío. Por verte alguna vez en el cielo será mi anhelo. Fuiste la bella quinceañera con aquella rosa en tu pelo. Donde deslumbrabas con aquel hermoso atavío. No existía una joven más hermosa como mi hija Rocío. Para mí siempre serás mi única preciosa modelo. Porque los ángeles serán tus compañeros en el cielo. Mientras yo te miraré desde un árbol muy sombrío. Un millón de besos y abrazos en las noches te envío. Ni un verso bonito que de un poeta será un revuelo. Hoy caerá el mejor rocío desde el hermoso azul cielo. Para que las flores no sufran por causa del estío. Para ti cultive las mejores rosas en un gran sembradío. Tienes como tu piel y suave como un terciopelo. Mi gran sueño era poderte ver casada de corona y vela. Pero el cruel destino demostró todo su señorío. Seguirás en mi corazón como mi más hermoso rocío. Me seguirás bendiciendo desde tu hermoso cielo.